Así luce hoy la plazuela Alfredo Pinillos Oile, sin parte de las rejas que puedan proteger del ingreso de personas de malvivir. La plazuela Pinillos, conocida así por muchos trujillanos, cuyo nombre se le atribuye en honor al exalcalde Alfredo Pinillos Oile, quien cuando fue autoridad, según la historia, no percibía sueldo y mucho menos dietas, ahora necesita la urgente intervención de las autoridades. Malos ciudadanos y la falta de mantenimiento han desaparecido cerca de 5 metros del enrejado. Escudos ya, pero las mismas autoridades municipales, por ejemplo, mire se va de acá, ve a ver, ya, viene en un movimiento, se caen, lo roban, lo llevan, listo y punto. Quería que lo vuelvan a enrejar porque mucha basura por acá, le voy a decir, ¿eh? Por supuesto, nosotros somos parte de la comunidad, no solo las autoridades, y nosotros tenemos que preservar lo que se efectúe en favor de nuestra, ¿qué le digo?, de nuestra ciudad, ¿no? Esta área verde se ha convertido en el lugar perfecto para quienes desean descansar un ratito bajo la sombra. Buenos días, disfrutando un poquito de la sombra. Sí, por acá estamos con tremendo calor, estamos refrescándonos acá. ¿No le interesa que esté cochino? Sí, 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 el problema es que acá deben, los vigilantes, creo que hay por acá deben prohibirlo, que entren perros acá, y si no, que en una bolsita deben recoger la sociedad de los perros. Pero también está mal que usted esté echado ahí. Sí, pero estoy cansado, pues, estamos tomando una colaza para que me den mi brevete. El coordinador pro la remodelación de la plazuela Pinillo, César Bazán, denunció que en este lugar pasa de todo. Exhortó al alcalde a tener en cuenta el expediente técnico, que durante la gestión anterior no se llegó a ejecutar. Usted ve, entran perros, de todas partes es baño de perros. Gracias. Gracias.